Música Este fin de semana hemos tenido la cumbre de líderes de Ministerio Joven todas las áreas de nuestro gran ministerio representadas en este lugar acá en Valdivia, en el Colegio Adventista donde 400 líderes se dieron cita para ser capacitados, entrenados y por sobre todas las cosas hablar del Espíritu Santo y de la obra que el Espíritu Santo genera en nuestros ministerios la verdad que ese fue un momento de consagración importante el estudio de la palabra y también la amistad dentro de esta gran reunión masiva en nuestro campo Música La verdad es que ha estado muy bonita las experiencias de los bautismos han sido bonitas las charlas, la oportunidad de poder saber un poco más acerca de lo que a uno le corresponde como líder, el poder crecer en ese aspecto ha sido bonito la estadía, la compañía de la gente hasta ahora ha estado muy bien, sobre todo también las predicaciones Música a proyectar nuevas ideas, a replantear cómo estamos trabajando en nuestro club y mejorar algunos aspectos Potenciar el tema del liderazgo potenciar las nuevas ideas para seguir formando clubes fortaleciendo los mismos clubes relacionados con mi área de conquistadores y bueno, la misma espiritualidad que algo clave para que los líderes puedan tener un buen resultado también en desarrollo Para nosotros es un placer poder estar acá en esta cumbre de líderes también en nuestra zona compartirlo con los directores de jóvenes, con los maestros de espacios jóvenes, con los líderes también de los GPS y así potenciar nuestro ministerio joven en nuestra región que comprende Punta Arenas, Porvenir, Puerto Natales y Puerto Cura Agradecido del Señor por la gran convocatoria este es un campo que responde siempre a estas invitaciones y aquí vemos con todo lo que hemos vivido este fin de semana cómo los jóvenes se capacitan y se preparan para servir en la iglesia local una convocatoria masiva para luego ser fortalecidos e ir a la iglesia local a servir al Señor ¡Gracias!